Tres días de su amor de ser Porque quiero que me quieras con ti No me voy a llenar, no me voy a llenar Me voy a llenar Me necesito la antigua, la vez que me llené Su lema, no me temblar Me voy a llenar, una vez que me acarició Una vez más Es satisfacer los mismos meses De canción de mi amor Y es que sentirme orgulloso simplemente si cuido los dedos Nunca doy de menos, es mi razón de ser